Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Manuel Hernández. Soy parte de Editorial de CNU, me estoy encantadísimo de estar con todos ustedes el día de hoy. Hoy estamos listos para transmitir una resolución más de las guías. Hoy nos va a tocar la materia de química, que es como lo vimos nosotros en el curso. Les envío un abrazo a todos, espero que tengan un día maravilloso. Va a tocar Resolver Química del Ceneval, que es lo que toca ahora mismo. Espérenme un segundito que lo voy a poner aquí, porque es la que toca. Bienvenidos todos, espero que estén teniendo un día excelente. Saludos a Arleta Esmeralda, un abrazo. Saludos a Wilson. Saludos. Soy Wilson. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Jonathan Ambrosio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a José Merchor, un abrazo. Dani Predat, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos por estar ahí al pendiente. Vámonos con la resolución. Tenemos Química por delante y vámonos con el Ceneval. Ánimo. Saludos, Michelle Miranda. Saludos a Eric. Un abrazo. Muy bien, la neta, hoy muy bien. No me puedo quejar. Saludos a este... Uy, dice Héctor TR. Hola, profe. Nadie de mi familia quiere acompañarme al examen. Es obligatorio llevar a alguien. Espero que me pueda responder la duda. No, no es necesario llevar a nadie. No pinta nada ya a tu familia ahora, de aquí en adelante. Ya lo único que tú eres quien va a hacer el examen y tú eres quien se va a inscribir, todo, todo tú. Entonces, ya tus papás ya no pintan nada. Así que, este, nadie de tu familia. Vete, vete, este, vete con cuidado, obviamente, ¿no? Porque son menores de edad ustedes, pero no es necesario. Dice Teris Torus que si no va física. Este, no, no, no es grosera, ni mucho menos. Este, sí, lo sé. Por lo general, la gente ve las tres ciencias así, pero no. Vamos con química siempre. Creo que es un error muy grande y nosotros en el curso lo dimos así. Química primero y física después, porque, este, cómo sabes el comportamiento de la materia si no sabes la estructura interna. Para saber el modelo cinéutico de partículas, necesitas saber química. Entonces, este, pues es justo por lo que vamos, química antes que física. Creo que es un error de la secundaria tener que ver física antes que química. Es un error, porque les cuesta trabajo por eso. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Claro que sí, Danny Pratt. Voy a ir a ver la de, este, la de Spider-Man. Ánimo, les envío un abrazo enorme y vámonos con todo. Dice Leticia Molina que sí puedo mandar un saludo a Regina, que le impulso siempre a no rendirse. Pues me alegro mucho. No se rajen. Vámonos con la clase del día de hoy. Bienvenidos todos y vámonos con la pantalla. Química del Ceneval. Comienza en la pregunta número 105 y vámonos con la, este, clase. El cloruro de sodio se forma por la combinación de sodio y cloro. Ojo, eh. El cloruro de sodio se forma con la combinación de sodio y cloro. Dos, dos elementos diferentes. Se puede afirmar que el cloruro de sodio es una mezcla homogénea, un elemento, un compuesto, una mezcla heterogénea. Esto lo vimos, no es una mezcla porque no, 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 eh. Tienen sus propias características, están combinados y un elemento no, porque cada uno de ellos es un elemento, así que es un compuesto. La pregunta 105 es muy sencilla, porque el cloruro de sodio es un compuesto, porque es una conjunción, una reacción química entre el sodio y el cloro para formar cloruro de sodio. Así que, ojo, eso es un compuesto que es el inciso C. Vamos con la pregunta 106, completa del texto. En un enlace existe transferencia de electrones, mientras que en un enlace los electrones se comparten. Acuérdense que el único donde se comparten es el covalente. El iónico es el que iría aquí y nosotros lo vimos como que se ceden electrones, pero sí se transfieren del metal al no metal, acuérdense. Entonces, en un enlace iónico se transfieren electrones, mientras que en un enlace covalente los electrones se comparten. Aunque no les cuadrara este, que se supone que es ceder electrones, ¿no? Transferir electrones, este es innegable, ¿no? El único que comparte electrones es el covalente y no hay ninguno que tenga covalente después, ¿ves? El inciso A es la respuesta correcta sin lugar a dudas, ¿vale? Ok. Vámonos con la pregunta 107. Cuando en una reacción química aparecen dos flechas para el sentido contrario, es, esto lo vimos, de hecho, las flechitas se las expliqué cuando vimos la ecuación química que era esta, ¿no? Y esta, así. Esto es una reacción reversible, se los dije, ¿no? Entonces, por favor, ahí anótenlo, porque es muy común esta pregunta en comipeps, una reacción reversible, inciso A, es la respuesta correcta. Vámonos con la pregunta número 108. ¿Realaciona cada expresión química con su ejemplo? Es muy sencillo esta. Un ion, este, bueno, voy a dejar esta para el final. Un átomo, pues, es el helio, por ejemplo, una molécula es el dicloro, ¿no? Que son dos átomos de cloro, una molécula formada por dos átomos de cloro. Y un ion, no quiero que lo vean como por, por este, por exclusión. Nosotros vimos en lo que son los, este, en el último tema, ¿no? Que son las reacciones redox. Vimos el número de oxidación y que tenía un, un, dos más, ¿se acuerdan? También lo vimos en ácidos y bases. Y eso significaba que se formaban iones, ¿se acuerdan? Entonces, un ion tiene esa representación, que es prácticamente el, el símbolo químico y un más, más uno, más dos, menos dos, por ejemplo, ¿no? Que también puede llegar a tener. Y esto sería un ion, es positivo, obviamente, un cation, o un ion negativo, que es un anion, ¿no? Entonces, átomo, pues, un, un elemento químico, un símbolo químico solito, molécula, pues, dos, eh, átomos de algún elemento, o de dos o más elementos, este, juntos, y un ion, pues, un elemento, o una molécula que tiene, pues, obviamente, una, esta característica, ¿no? Que es, este, pues, ese numerito. Y el único correcto, obviamente, en este caso, pues, el ion, sería, el uno, sería el B, el dos, sería el C, y el tres, el A. Uno B, dos C, y tres A, pues, es el inciso C, la única respuesta correcta. Ojo, que ya expliqué por qué, eh, mira, aquí se subió, pone tercera, tres A. Ahí está, listo. Entonces, dicho lo anterior, nos vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las partículas subatómicas responsables de mantener unidos a los átomos de un compuesto? Lo vimos en los enlaces químicos. Las partículas, de hecho, los electrones de valencia, de hecho, son los únicos que pueden, eh, unir a los, a los, a los átomos, ¿no? Ya sea cediendo, compartiendo, o perdiendo electrones, que, pues, son los electrones de valencia. El inciso B es la respuesta correcta. En la pregunta 110, dice, un ejemplo de una reacción de neutralización. Recordemos que una reacción de neutralización es aquella donde un ácido y una base se juntan para formar sal y agua. Y agua. O sea que debemos encontrar varias cosas. De entrada, vamos a encontrar que no, no entendemos muchas sales, no entendemos nada, pero sí a fuerza en esta parte de aquí debemos encontrar agua. Y el único que tiene agua es este. Esta es la única reacción de neutralización que existe. ¿Por qué? Porque un ácido, que es el ácido clorhídrico y una base, ¿no? Que es el hidróxilo de sodio, se va a juntar para poder formar este sal de mesa, ¿no? El cloruro de sodio y agua. Es el único que tiene esto. Aunque no supieran ningún compuesto, es irrelevante. Con que sepan que es el agua, que es H2O, con esto es suficiente. Por eso es la pregunta, en la pregunta 110, el inciso A, la reacción de neutralización. Ácido y base, que forman sal y agua. Ojo con eso, ¿eh? Que es una cosa muy sencilla que les da el punto de Comipems. Cuando se habla de cantidad de azúcar en un recipiente, ¿a qué propiedad se refiere? Nosotros entendemos que la masa es la cantidad de materia que existe de algo, de alguna cosa, ¿no? No es densidad, no es dureza, es masa, la cantidad de materia. Se mide en kilogramos, de hecho, acuérdense la masa. Eso lo vimos, ¿no? El volumen se mide en metros cúbicos y no es el caso. La masa sería la, este, la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es la cantidad de materia, la cantidad de cualquier cosa que hay, este, de, de, en un lugar, en un espacio, ¿no? Que tiene un cuerpo, de hecho. Así que sería la masa, el inciso C. Muy fácil el examen. Ojalá que venga así de fácil en Comipems. ¿En cuál ejemplo se puede comprobar que la masa se conserva en un cambio físico? Ojo con esto. La respuesta correcta está aquí. Cambio físico de entrada. En todos se va a conservar la materia. ¿Por qué? Porque voy a sumar 10 gramos más 50 da un total de 60. 3 gramos, este, eh, uy, no, aquí no, aquí no se conserva, pero bueno, aquí te voy a decir cuál es el problema. Que dice que quema totalmente. Eso significa que esto no es un cambio físico, es un cambio químico. Cualquier cosa que se queme, se los dije, combustión es un cambio químico. Y aquí, mira, 10 gramos de oxígeno y 10 gramos de hidrógeno tiene 20 gramos de agua. Se conserva 10 más 10 son 20, pero, pero, hay una descarga eléctrica. Acuérdense que aquí esto ya es un cambio químico. Lo vimos con el electrólisis, el único que vimos de, de agua, ¿entiendes? Y Marcos calienta 2 gramos de azufre con 2 gramos de hierro y hay 4 gramos. 2 más 2 son 4, sí, pero acuérdate que los mezclas azufre con hierro, hace sulfuro de hierro y esto es un cambio químico. Entonces, la respuesta correcta es, pues, el inciso A. ¿Cuál es el inciso A? Ojo, que es lo que está diciendo. Déjenme borrar todo esto para que lo podamos ver bien. El inciso A dice, Marta agrega 10 gramos de sal a 50 gramos de agua. Pues, ¿qué hace cuando junta sal y agua? Pues, agua con sal y punto. Por eso dice una solución salina. Entonces, el único que, digo, hay el B y el D también, digo, y el C y el D también cumple con el principio de la conservación de la materia, pero el único que es un cambio físico, que es lo que te pone aquí, es el inciso A. Cambio físico. Ojo con esto, porque eso es lo que te da la respuesta correcta. Con mi PEMS, no la vayas a regar, ¿va? Vámonos con la pregunta 113. Los siguientes ejemplos representan cambios químicos, excepto quemar una hoja, combustión es cambio químico. Oxidación de una manzana, oxidación es un cambio químico. De hecho, les di una lista de palabras que significaban cambio. Solidificación. Uy, aquí no. Este es cambio físico. Estos son cambios químicos. Este es físico. Y la respiración aeróbica. Recordemos que la respiración era el proceso mediante el cual se obtenía ATP, adenosine trifosfato, por medio de degradar el azúcar, el agua, ¿no? Este, el azúcar, perdón, azúcar, oxígeno, obteníamos ATP y desechábamos dióxido de carbono, CO2, y desechábamos agua, H2O. Todo esto era un cambio químico, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí había este O2, que es el oxígeno, y aquí había C6, H12, O6, que es el azúcar. Entonces, esto se convertía en esto y generaba esto. Entonces, eso es un cambio químico, así que la respiración aeróbica lo vimos, se los dije en biología, y lo entendimos después. Es un cambio químico, ¿entendemos? Entonces, el único, el único que es un cambio físico es este, la solidificación del agua, que es el inciso C, porque solamente se hace de líquido a sólido, ¿vale? Y nos vamos con la pregunta 114. ¿Los elementos en la tabla periódica actual se disponen de acuerdo al orden creciente con qué? Pues el número atómico. Eso se los dije, es una pregunta muy común en Comipemos. ¿Cómo se acomodan los elementos en la tabla periódica en orden creciente del número atómico? Esa es la correcta, que es el inciso B. Y nos iríamos ahora con la siguiente, que es la pregunta 115. ¿Cuál ejemplo corresponde a una reacción de oxidación reducción? Óxido reducción. Hervir agua es un cambio físico, ni siquiera es una reacción química, solamente estamos haciendo que el agua se convierta en gas. Estirar un resorte, cambio físico, ni siquiera hay un cambio químico ahí. Congelar jugo de naranja, cambio físico, era líquido y ahora es este sólido. O sea que la única que es una reacción, olvídate si es óxido reducción que la es, cualquiera que se, cualquier cosa que se queme óxido reducción, es tortar pan. Tostar pan es la única respuesta correcta, porque las demás son cambios físicos. Ojo con esto, que a veces ni siquiera tienes que saber cuál es la de acción óxido reducción, sino saber qué es una reacción química. Ninguna de esta es una reacción química más que el inciso A, que es tostar pan. Pregunta 116. La destilación del agua, vimos el proceso de destilación, cómo separar agua de alcohol. Para su purificación se puede realizar en lavavatorios, se calientan en sus vapores, se hacen pasar por un sistema refrigerante. Tenemos un mechero, le ponemos a calentar la mezcla, lo que se evapora, por ejemplo, el alcohol a 73 grados pasa por aquí, aquí se refrigera y luego aquí cae el alcohol y el agua se queda aquí. Ese es prácticamente lo que hace un sistema refrigerante como este y pues obviamente la destilación. Ahora, ¿qué cambio sufre el agua durante la destilación? Pues primero se calienta y se evapora la evaporación y luego cuando pasa como vapor y se enfría, se condensa, que es lo que pasa en los espejos o en una botella de agua que sacaste del refrigerador, se le pega el agua, se condensa porque es una parte más fría. Aquí en esto que se enfría se condensa el agua y luego cae como líquido aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la destilación? Evaporación y condensación, que es el inciso B, la respuesta correcta. Muy fácil, la neta, el examen de química. Ojalá venga así en el Comipems y ojalá tengan esa soltura, esa calma para poder obtener la respuesta correcta sin poner en duda o sin poner, digamoslo así, sin dejar de lado lo importante que es el conocimiento que adquirieron. Chicos, gracias por todo. Un abrazo muy fuerte para todos. Recuerden que es el momento de repasar. Ahí tenemos las herramientas de Ignium para poder hacerlo, el cuadernillo de ejercicios, los exámenes gratuitos, la aplicación de admisión, todo lo que ustedes requieran para poder salir adelante en este sentido. Y sobre todo, pues no se rajen, ¿no? Que seguro que lo van a hacer bien. Entonces, ánimo, ánimo para todos. Recuerden que nos vemos en un ratito más a las 8 de la noche. Nos vamos a ver con este, con la resolución de química de la UNAM. Por hoy, por ahora me despido. Les envío un abrazo enorme. Mi nombre es Manuel Hernández. Eres la única persona capaz de cambiar tu futuro. Puede ser lo que te propongas hacer siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo. Y si el mundo no te acompañase, cambia tu mundo. Neta, te hace mucha falta a veces centrarte y entender que tienes capacidad para hacer eso. Les envío un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Aquí no se raja nadie. 128 de 128 son posibles. Si le ponemos.